El fin de semana anterior en el Cantón de Golfitos se contó con la visita al embajador en Costa Rica de la República de Emiratos Árabes Unidos, la ministra de Economía Victoria Hernández, quien además es el enlace regional, y un grupo de colaboradores. Dentro de los temas a tratar está que eventualmente se podría abrir un nuevo mercado, que vendría a beneficiar a sectores tales como el de pesca, el agrícola, el turístico y el comercial, entre otros. De acuerdo con una publicación en Facebook de la municipalidad, la intención es lograr que Golfito y Dubái convengan convertirse en ciudades hermanas, y con ello conseguir la soñada apertura de este nuevo mercado. También se aprovechó para visitar el Golfo Dulce, la bahía interna de Golfito, el Muelle Nacional y el Depósito Libre. Además, se le hizo entrega por escrito la iniciativa de construir un gran teleférico que enlace el cerro Adamas con la isla y otros puntos de esta ciudad litoral. Estas son parte de las gestiones que se están concretando en Golfito, con el objetivo de buscar más alternativas para crecer en el mundo turístico.